Nos encontramos aquí en el campeonato nacional del asado y la gente de San Luis en Matadero llegaron a la final y vamos a preguntarle cuál es el secreto de un buen asado. Siempre uno ve, observa, pero quizás no mete mano, pero después de grande uno se va animando, se va animando la familia, se va animando con amigos, se va animando con un grupo y de a poquito la respuesta que nos dan, eso nos alienta para poder mejorar mucho más. ¿Cómo llegó la hora de la selección, de que fuiste seleccionado para llegar acá al campeonato? Estaba trabajando y me llama una coordinadora del sindicato y me preguntó si yo quería participar, le dije que lo iba a pensar y la verdad que no lo pensé mucho, lo charlé con mi familia y me dieron el ok, así que le contesté y dije que sí, que iba a ir muy contento para este lugar. No nos imaginábamos llegar a la final, nada, estaba con mucha timidez, pero ahora no nos salió el monstruo de adentro. Una experiencia única, así que muy contento por estar acá. Bueno, nada más y nada menos que estar compitiendo con los mejores asadores del país. Sí, la verdad que sí, salir, venir para acá con terrible groso del asado, es un orgullo para uno, una satisfacción muy grande. Llegar acá, bueno, fue todo, digamos, un desafío y ya son considerados los mejores de San Luis y ahora son uno de los mejores del país. Sinceramente vinimos a disfrutar, a pasar bien y bueno, qué más regalo este de todo esto, ¿no? Es una emoción increíble que no se puede describir con palabras, hay que estar ahí, hay que pasarla ahí. El jurado fue muy exigente en el segundo corte, había poco tiempo, poco tiempo y la carne era muy gruesa, pero de cierta manera nos ingeniamos para que salga a punto, ¿sí? A punto como lo habíamos dicho nosotros. ¿Cuáles fueron las novedades de este año? Bueno, primero que nosotros mismos nos sorprendimos por la cantidad de gente, es increíble. Acá hay decenas y decenas de miles porque no está solamente en este ámbito, sino el escenario mayor, las ferias, los lugares donde la gente come, los chiriquitos. Una maravilla y aparte el ambiente, ¿no? La gente, familia. Hace poco, hace unos minutos recibimos el último informe porque estamos con control y la policía y la comuna y ni siquiera un accidente. Realmente es una alegría.